mi nombre es alan zarish y estos son los master tips el primero es la congruencia tienes que manejar una comunicación lineal coherente y que tenga que ver una con la otra todo el tiempo 2 la recordación maneja mensajes constantes la frecuencia es muy importante en todo este mar de marcas que tenemos alrededor 3 el ojo crítico trabaja con herramientas profesionales y con personas profesionales eso va a llevar a tu marca a que se vea mucho mejor en cuestión branding y 4 emociones todo el tiempo provoca una emoción en el corazón de tu usuario y vas a ver cómo te va a recordar mucho más todo el tiempo te invito a que veas esta masterclass en el valle de la mente factura puntocom el valle de la mente factura puntocom